Bien, en este último tramo del programa, como siempre, tiempo de ver cómo se han desarrollado los negocios en la bolsa en esta semana corta, con esta relativa estabilidad del dólar de la que hablábamos, ¿no es cierto? Bueno, para esto entramos ya en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil, allí nos recibe, como siempre, Adriana Filiolo. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes. Hola, Marcelo. Buenas tardes. Bueno, contanos qué viste como algo destacado, ¿no? En estos días de operaciones, semana corta, el mercado de cambio es bastante tranquilo. ¿Qué destacarías? No, pienso, o sea, el lunes fue como una exageración de la baja, tanto en los papeles, los títulos públicos y el dólar, ¿no? O sea, como que veía como que el mercado mayorista ya había perforado los 13 pesos, 12.80, y bueno, yo la verdad que ahí pensé que podía ser un piso, porque sabía que también el gobierno era como que las tasas ya estaban al 38% y podía regularlo. Y bueno, finalmente el dólar, bueno, recuperó un poco de posición, porque tampoco esos valores teóricamente no sirven tanto para todas las metas que tiene de exportación a Argentina. Bueno, bueno, yo lo que pensaba, digo, que inclusive por la corrección que habían hecho las acciones y los bonos, ¿no? Sobre todo lo que replican el dólar y las paridades de los bonos. Y bueno, y hoy finalmente, ayer ya se notó una recuperación y hoy, bueno, ya estamos así con una alza bastante sostenida. Hoy el mercado está subiendo el 5,5%, el MERVAL. Los bonos también están subiendo. Los bonos, el A17, que siempre nombramos que es el más corto, está a 14,50. Y ha subido bastante la paridad, eso te está dando un dólar de 13,50 aproximadamente. Y bueno, después siempre lo que ha subido bastante esta semana es el tema de los bonos que replican la tasa de las letras de tesorería, ¿no? Si bien ayer habían bajado, creo que habían bajado dos puntos, un 36 en vez del 38%, justamente a raíz de la gran caída que había tenido el dólar, ¿no? Y bueno, el dólar recuperó un poco posiciones, la bolsa hoy está subiendo, ya te digo, el 5 y pico de las acciones. Y bueno, y los bonos también están subiendo. En pesos están subiendo el 3,5%. Es que hoy hace un movimiento un poco exagerado todo. Pero bueno, se tienen que acomodar los variables y nada, que se vayan acomodando en el sentido de decir que todo funciona normal. Porque también el dólar, si no están abiertas las importaciones o los pagos de los importadores todavía no han hecho pagos, o sea, también les falta una pata. Así que veremos cuál será el valor del dólar, ¿no? Seguramente, todo el mercado financiero y también la economía real están atentos justamente a ver en qué niveles se equilibra el dólar, ¿no? De cualquier manera, como vos destacabas en una parte de tu comentario, bueno, hay un dato importante que es esta reducción de las tasas de EVA que dispuso el Banco Central en la colocación del martes, que da a pensar que el Banco Central tampoco quiere que se vaya mucho para abajo el dólar, por esto que decías de que se pierde competitividad, ¿no? Para distintos sectores de la economía argentina. Pero bueno, cuando el dólar se equilibre seguramente, bueno, se verán las cosas mucho más claras. Ahora, es muy destacado, vos lo comentaste también, el salto de la paridad de los bonos en dólares, ¿no? Porque en la jornada de este miércoles veíamos subas del 3% para algunas paridades. Esto tiene que ver ya con un, te diría yo, una confianza muy importante en lo que es este nuevo ciclo económico y financiero, ¿no? Sí, y también se nota como que han subido en el exterior la paridad de los bonos, porque si no, yo lo que venía notando es como que afuera, suponete, una 17, que es el más corto, estaba en 101, 101 y medio, y acá ya estaba en 104. Entonces, bueno, hoy lo que creo que está subiendo en el exterior, y a su vez, también está subiendo acá. Acá están al 106 y medio, ahora está corrigiendo un poco. Pero bueno, esas paridades, la verdad que yo nunca las había visto, ¿no? Porque recién esto, está bien, tenemos que tomar en cuenta que paga en abril del 2016, y después pagará el 7% durante el 2016, y el 3 y medio en abril del 2017. Pero bueno, yo las veo bastante altas las paridades, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y después, con respecto a lo de esta semana, porque se normalizó el mercado del dólar futuro, se encontró una solución para todos los que poseían contratos, que han constituido ya la fecha de noviembre, que fue el momento donde se dejó de operar este dólar futuro. Y bueno, le pusieron un valor adicional a los que compraron en septiembre, no, pero los que compraron en octubre les cargaron un peso 25, y a los que compraron en noviembre les cargaron un peso 75. Y bueno, a pesar de eso, bueno, realmente dio muy buenas ganancias, porque cuando abrió el mercado, ese dólar futuro, aproximadamente, según el mes que tenías vos abiertas las posiciones, bueno, sí, lógicamente subió un montón, ¿no? Porque estaba a 14%. Después, con la baja del lunes, aflojó un montón la cotización, y hoy finalmente, bueno, se estabilizó, y aparentemente, por lo que nosotros estábamos mirando, que son los meses que más eligió la gente para hacer las coberturas, era marzo o abril del 2016. El de marzo, el dólar marzo 2016, cotizó hoy a 13,95. Es decir, que el que piense que el dólar está barato y tiene que hacer pagos o importaciones a partir de ahora, bueno, es una forma de cobertura de acá a marzo. Y bueno, y abril del 2016, está cotizando a 14,30. Así que esos serían los valores de un dólar futuro, que te estaría dando una noción de cuánto puede estar el dólar de acá a... O sea, por lo menos, el mercado este del Rofex, ¿no es cierto? En que después cada uno tiene sus opiniones. El que cree que está barato puede comprar y que en determinado momento también es un mercado que uno puede vender. Seguro. Y como siempre decimos, bueno, un mercado muy útil para aquellos que quieren cubrirse de posibles variaciones del tipo de cambio y que hacen negocios en pesos, ¿no? Claro. Tanto importadores como exportadores, o que tienen insumos o productos atados al valor justamente del dólar. Bueno, tienen este mercado muy interesante para cubrirse realmente y muy líquido, ¿no es cierto? Es muy bueno que esto haya vuelto a ver. Eso sirve para, si alguno quiere, por ejemplo, liquidar alguna posición de dólares, hacerse efectivo, colocarlo a estas tasas tan altas y cubrirse con un Rofex. Eso creo que va a llegar un momento que lo vamos a empezar a utilizar un poco más, ¿no? Es decir, en vez de quedarte inmovilizado con un bono en dólares, si crees que el dólar va a estar tranquilo, lo vendés, te cubrís con un futuro que teóricamente tenés junio, mayo, todos los meses tenés posición a fin de cada mes y podés aprovechar las tasas que se está dando, ¿no? Pero bueno, sí, lo importante es que funcionen los productos. Una vez que funcionan, ¿cómo armás cada ingeniería? Lo podés ir armando. El tema es que, bueno, que tengas la seguridad de que no pasen cosas raras como pasó con todo esto de los contratos, que la gente estaba expectante, que no sabía que el impuesto a las ganancias sí la retenía en el 35. Bueno, no sé, como que cada producto tiene que tener normas claras. Creo que hoy, a partir de ahora, tenemos normas claras de cómo funciona un futuro, ¿no?, de un dólar. Sin duda. Bien, Adriana, te agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, también el acompañamiento que nos has hecho a lo largo de todo el año, contándonos allí desde la rueda cómo cierra cada semana en la bolsa. Te deseamos muchas felicidades en este, que es nuestro último programa del año. Y bueno, seguramente estaremos entrando en contacto nuevamente a partir de marzo. Bueno, esperamos que tengamos un verano tranquilo, con trabajo, pero sin sobresaltos. Esperemos que sí. Así que, bueno, Marcelo, te mandamos un cariño.